¿Qué tal? Muy buenos días José Luis y Claudia, muy buenos días para todos Jueves Santo y el día de hoy. Como bien dices, se están registrando rachas de vientos importantes debido al ingreso del Frente Frío número 50 a nuestra región. Actualmente tenemos vientos aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, provenientes por supuesto del norte, a 10 kilómetros por hora. Amanecemos con una temperatura elevada de 22 grados, la humedad se mantiene con 34% y la presión atmosférica en 1,007 milívares. ¿Qué nos espera para esta jornada? Un cielo completamente despejado, la máxima llega hasta los 25 grados centígrados. En el transcurso de la tarde-noche volverá a caer el termómetro llegando a un valor de 17 grados centígrados. Por eso estamos marcando con un asterisco porque la mínima se estará registrando por la tarde-noche. Vemos a continuación que el día de mañana viernes un cielo mayormente despejado estará dominando, mínima de 13, máxima que se eleva a los 25 grados. Sábado y domingo, cielos parcialmente soleados o completamente despejados con temperaturas bastante agradables, máximas de 29 y 31 grados. El día lunes se nubla el cielo, aparece la probabilidad de precipitación, la máxima alcanzará tan solo 21 grados, la mínima será de 17, el martes medio nublado, mínima de 16 y máxima de 27 grados. Más adelante le tendré más detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 ya con 34 minutos, 35 minutos. Aquí en el centro de la ciudad la temperatura se mantiene en 23 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del norte, todavía ligeros, amoderados, incluso fuertes en algunos sectores. Aquí en el centro de la ciudad son vientos del norte a 10 kilómetros por hora. Tenemos la humedad con el 32% y la presión atmosférica continúa elevándose en 1010 milibares. Por esta jornada un cielo completamente despejado, la máxima llega hasta los 25 grados. Comienza a caer el termómetro en el transcurso de la tarde-noche, llegando a un valor de 17 grados centígrados. Tómenlo en cuenta que este fin de semana estaremos amaneciendo con temperaturas frescas. Los valores se estarán registrando entre los 13 y los 16 grados y ya para la tarde rápidamente se estará recuperando el termómetro con temperaturas de 25 hasta 31 grados, dominando cielos completamente despejados a parcialmente soleados, por supuesto sin potencial de lluvia. Se activa la probabilidad de precipitación a partir del día lunes y a los mayormente nublados esta lluvia vendrá acompañada de actividad eléctrica y viene un ligero descenso en la temperatura, llegando a una máxima de 21 grados centígrados. Vamos ahora en la imagen de satélite al frente frío número 50 extendido desde los estados del noroeste hasta el noreste del país. Se le suma un nuevo sistema frontal, probablemente sea el 51 de la temporada, que se aproxima hacia la franja fronteriza del estado de Chihuahua. Estos dos sistemas en combinación con esta zona de inestabilidad que la tenemos sobre el oriente y sureste del país permite esta formación de nublados y mantiene pronóstico de lluvias y tormentas sobre Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca y genera rachas de vientos importantes de hasta 60 kilómetros por hora para los estados del norte y noreste del territorio nacional. Vemos también las temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy. En Guadalajara llegamos a los 29, en Veracruz 31, pronóstico de lluvias y tormentas para Cancún, con una máxima de 29 grados. En Dallas un cielo completamente despejado, marcando la máxima 19 grados centígrados. En Hermosillo vemos un cielo completamente despejado, la temperatura máxima cálida de 30 grados. En Torreón, Coahuila llegamos a los 28, en Tampico 31 y en la Ciudad de México alcanzaremos los 25 grados con un cielo parcialmente nublado y con probabilidad de lluvias ligeras y aisladas. Para hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 14 minutos y la próxima fase lunar será una luna cuarto menguante que dará cambio el 31 de marzo a las 9 con 17 minutos. Hasta aquí con mi reporte, cuídense mucho, pasen una estupenda mañana. ¡Suscríbete al canal!